Nuestra casilla, si le querés decir a Marina algo, qué buena que está. O a vos. 90.000, casilla 90.000. Bueno, muy bien, ahora se viene como un final para acabar con todo. ¡Qué final! ¡Qué final! Le queremos mostrar que acá también tenemos exportación de carne en la Argentina. No, no, esta es la carne que no se exportó, que retuvo el gobierno. Es como un primo para mí, es como un primo. Quedó acá. Trabajó muchísimas fiestas conmigo, así que bueno, lo queremos llamar. A ver, venga, venga, venga. Muy bien, pase Mario por acá. Hola, ¿cómo estás, Marito? ¿Cómo estás, Mario? Bien, agrábanos, Mario, no tengas miedo. Sí, Mario tiene miedo. Bueno, Mario, ¿cuánto tiempo hace que sea un estrictor? Seis años. Seis años. Todo duro, Mario, ¿te puedo tocar? Sí, cómo no. Yo a mí me dice, te puedo tocar, yo lo estaba tocando, tipo. No se ve en mi casa este programa, no, fíjate. Mario, demuestre lo que es bueno. Mario, demuestre, ¿todo en su lugar? Sí, todo en mi lugar. Todo en tu lugar, vamos a verte ahora. A la mina le quería hacer una nota más larga. Y me dicen corte. Vaya, Mario, vaya, vaya. Vamos, venga para acá. Bueno, nosotros nos despedimos con este cuadro musical hasta la semana que viene. Hasta el próximo programa. Correcto. ¡Vaya, Mario! ¡Vaya, Mario! ¡Vaya, Mario! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!